Tiene que inventarnos dos pasos. Claro. Tengo que invitar a Eric y a Doc. Esto es el móvil. Eric y a Doc, al Muñones también lo queremos por ahí, ¿eh? Hace buenos chistes. Ponedme en un sitio alto y yo me río mientras hacéis cosas. A ver. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Aplaudir? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eso requeriría energía! Yo ahora soy una rueda solo. Vale. ¿Cómo te puedo ayudar, Eric? Os parecéis en Rick y Morty, ¿no? No, ahora soy un pepinito. ¡Sí, sí, sí! ¡Soy una rueda, Rayo! ¡El rueda! ¡Rueda, Eric! ¡No! ¡No!